Pito, Pito Pito, Pito Pito, eh Pito Si tú te levantas un día Si tú te levantas un día sobre las 7 de la mañana Y lo primero que haces es darte con la pata a la cama Te pones el desayuno y se quema la tostada Y ese día tienes bulla y el coche con la rueda pichada ¿Quieres, no? Limpia todos los cristales con la calima otra vez marchado Se te pierde la cartera, te despiden del trabajo Pa' ti eso es un día de mierda, pa' mi sería un día del carajo Imaginarse una sinigota haciendo premio que va a cantar por todos los lados Y termina confinado Y eso sí que me desgraciado Mi niño mezcla el inglés con el castellano en la misma frase He quedado con mi brother pa' ir de shopping después de clase Tenemos un baby shower Y después vamos a un casting Cenamos en el McDonald's y como es en Cádiz Y aquí iremos pa' aquí ¡Ah! ¿Qué hació eso? ¡Oh! ¿Qué hació? ¡Ah, ya está! Esto es el vicoso ¡Ah! Él dice que su hobby es ir al croppy todos los días Que se siente very happy Y al boni le da alegría Mi niño es muy moderno Pero en inglés no a probar la mía Imaginarse una sinigota Y al segundo premio que va a cantar por todos los lados Y termina confinado ¡Vale, vale! Y el que hace las crónicas en el diario de Cádiz Que cantamos preliminares Y no nos nombra Cantamos cuartos de final Y tampoco nos nombra Cantamos semifinales Y tampoco nos nombra Y el tío ahí deseándolo Ven, no cantando hoy aquí Y al final, pobrecito Nos tiene que ver la fina cantando Eso sí Que me he desgraciado